y cambiando totalmente de tema hablemos ahora del clima que está afectando a nuestro territorio nacional debido a las bajas temperaturas un hombre quien fue localizado sin vida en un sector de la colonia la reformita zona 12 bomberos municipales indicaron que posiblemente murió por el intenso frío veamos las bajas temperaturas que han afectado durante las últimas horas al territorio nacional pudo ser lo que le causó la muerte a un hombre de aproximadamente 38 años quien fue localizado en la séptima avenida y cuarta calle colonia la reformita zona 12 el hombre fallecido era un indigente que acostumbraba a dormir en ese sector sí afectaba mucho el frío a la tercera edad porque como a veces no tiene donde vivir la gente y hay mucha gente que no tiene no tiene casa y no tiene donde donde estar entonces se los buscan donde curarse y además también el vicio y todo eso lo que le afecta el hígado o todo eso de ahí entonces ya son grandes entonces fallecen por el frío de la madrugada y como cae esta temporada mes de diciembre hay demasiado frío demasiado frío así como él pues aquí dormía bajo este pinchazo yo creo que se dormía aquí el pinchazo y además pues es una persona ya grande pues imagino como había mucho frío él también se falleció al petro del huesos y todo eso ahí y como tenía familia pues tal vez la familia lo abandonó o no sé qué pasó con el señor siempre lo miraban acá él entonces siempre se miraba aquí ajá él ahí aquí estaba sí ahí estaba ajá según los vecinos el indigente buscaba protegerse de la lluvia durmiendo debajo de una galera construida en las afueras de un pinchazo sin embargo lo único que utilizaba para abrigarse era un costal por lo que se cree que la causa de su muerte fue hipotermia y precisamente derivado de las bajas temperaturas la comunidad católica tomó la iniciativa de recolectar suéteres que serán obsequiados a personas en condición de calle la temporada de frentes fríos que ha ingresado al país no ha traído consigo sólo lluvias dispersas en el territorio nacional sino también por consecuencia de esto ya se han presentado muertes de varias personas indigentes sin embargo para poder ayudar a los que viven en las calles se han organizado en puntos estratégicos cercanos a ellos organizando una campaña de donación de ropa principalmente de suéteres es una campaña muy hermosa sobre todo para este tiempo de navidad tiempo sabemos que en guatemala es de frío para que las personas puedan abrigarse porque hay muchas personas que realmente necesitan este abrigo entonces los que tienen más abrigos y ya no los usan y estén en buen estado se viene a poner aquí y las personas que no tienen cómo abrigarse pueden pueden llevar también sus camisetas o camisas para poder abrigarse creo que esta campaña debería estar en todos los lugares de nuestra guatemala para que así puedan llegar aquellas personas que necesitan abrigarse en este tiempo bajo el lema si tienes frío toma uno si quieres ayudar con uno esta campaña busca concientizar a la población para ayudar a las personas que pernoctan en las calles de la ciudad a a a Gracias.